Cuando era pequeña, mi pasatiempo favorito era dibujar. Estudié diseño gráfico y trabajé en publicidad. Un día me atreví a dedicar todo mi tiempo a lo que más me gusta hacer. Descubrí la ilustración digital y el mundo de pintar murales. Mi trabajo está lleno de color y vida. Me considero una persona libre porque hago lo que me gusta hacer, moviéndome por todos lados, experimentando, explorando. Soy Michi Texturas, ilustra artista del mundo.